¡Suscríbete al canal! Decir esto que el capotrasto va en el segundo traste, la posición será Sol, tonalidad Re mayor. Hacemos la introducción completa y después, como siempre, lo explicamos a detalle. Y esa es más o menos la introducción de este bonito repito. ¡Vámonos a la explicación! Comenzamos a la tercera cuerda, traste número 7. Dos toques, primera cuerda, traste número 7, dos toques. Después, sin quitar, primera cuerda, traste 7, vamos a poner el dedo meñique en el traste 10 de la segunda cuerda. Tocamos con el dedo índice la segunda y con el medio la primera y la segunda. Lo hacemos dos veces. ¿De acuerdo? Lo hacemos lento. Después, ponemos el dedo medio, segunda cuerda, traste número 8. Damos un toque y sin quitar el dedo índice del traste 7, vamos a dar un toque más en la segunda cuerda, pero con el dedo medio, primera y segunda. Observen bien. Lo hacemos lento, lo vamos construyendo. Con el dedo índice, vamos a presionar primera y segunda cuerda, igual damos un toque, séptimo traste, igual damos un toque con el dedo índice la segunda. Y después, una vez más, pero con el dedo medio, primera y segunda. Pasamos lento. Tercera cuerda, traste número 9. Dos toques. Esa sería la primera parte. Lo hacemos lento, lo practicamos juntos. Hasta ahí vamos. Después, aquí mismo, traste número 9, tercera cuerda, vamos a dar dos toques. Traste 8 y traste 9. Pasamos lento. Primera cuerda, traste número 8. Dos toques. Lo hacemos lento. Ponemos primera cuerda, traste número 7. La segunda cuerda al aire. Vamos a dar un toque a la segunda cuerda al aire. Y enseguida, con el dedo medio, vamos a tocar primera y segunda. Observen bien. Y damos un toque en la primera cuerda, traste 7. Observen bien. Una vez más. Hasta ahí lo hacemos lento. Sin quitar esta posición, ponemos segunda cuerda, traste 10. Vamos a dar un toque en la segunda cuerda, traste 10. Y una vez más, damos un toque, pero con el efecto, con el dedo medio. Observen bien. Observen bien desde ahí. ¿De acuerdo? Regresamos al traste número 8, segunda cuerda. Damos un toque en la segunda cuerda. De nuevo un toque en la segunda cuerda, pero con efecto. Y dos toques en el traste 7 de la segunda cuerda. ¿Cómo sería completo? Lo practicamos juntos. Después damos un toque más, séptimo traste, cuerda 2, 10, 8, 7, 6, 7. Primera cuerda, traste 10, dos toques. Traste 8, dos toques. Y un toque en el traste 7, todos de la primera cuerda. Sin quitar esta posición, tocamos la segunda cuerda con el índice, y con el medio, primera y segunda. Observen bien. Traste 10 de la segunda cuerda. 9, 10. Hasta ahí lo hacemos lento. Después nos vamos al traste número 12, primera cuerda. Dos toques. Regresamos al traste número 10, dos toques. Traste número 8, dos toques. Hasta ahí lo hacemos lento. Después primera cuerda, traste 7, un toque, y el segundo, la segunda al aire, y medio, primera y segunda cuerda. Como el anterior. Observen bien. Hasta ahí vamos. Una vez más, segunda cuerda, traste 10, un toque, y primera cuerda, traste 10, un toque. ¿De acuerdo? Lo hacemos lento, lo practicamos juntos. Ahí está, ahí vamos. Damos dos toques en el traste 8, primera cuerda. Un toque en el traste 7, primera cuerda. Y en el segundo toque damos segunda al aire. Y hacemos el efecto sin quitar la posición. Después ponemos la segunda cuerda en el traste 10 con el meñique. Damos el efecto con el gris en la segunda. Y con el medio, primera y segunda. Después segunda cuerda, traste 8, 7, 8. ¿De acuerdo? Dice... Hasta ahí lo hacemos lento. Hasta ahí vamos. Después terminamos con primera cuerda, segundo traste, la tercera y la segunda al aire. Y luego las tres primeras cuerdas al aire. Y ahí comienza la canción. ¿De acuerdo? Lo volvemos a practicar con armonía. Armonía. Y comienza la canción. Comenzamos con este arreglo. Primer arreglo. Tercera cuerda, segundo traste. Segunda cuerda, primer traste. Primera cuerda al aire. Primera cuerda, quinto. Y cuarto traste. Observen bien. Séptimo, séptimo traste de la primera cuerda, dos toques. Quinto traste, dos toques de la primera cuerda. Primera cuerda al aire, dos toques. Segunda cuerda, primer traste, dos toques. Y tercera cuerda, segundo traste, dos toques. Observen bien. ¿De acuerdo? Lo hacemos desde el principio. Este arreglo se va a repetir en varias ocasiones. Nada más lo voy a explicar esta vez. Una vez más. Este es el segundo arreglo. Vamos a tocar la sexta, tercer traste y la segunda al aire. Al mismo tiempo. Después, la tercera y la segunda. Observen bien. Quinta al aire, segunda, primer traste. Igual al mismo tiempo. Tercera y segunda. Y después, segunda cuerda, tercer traste. Y quinta cuerda, segundo traste. Al mismo tiempo. Igual tercera y segunda. Lo hacemos lento. Lento. Regresamos. Quinta al aire. Segunda cuerda, primer traste. Lo mismo. Tercera y segunda al final. Y sexta. Tercer traste y segunda al aire. ¿Cómo sería? También esto se va a repetir en varias ocasiones. Así que vamos juntándolo y vamos practicándolo desde el principio. Dice así. Tercera. 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 Aquí vienen estos dos arreglos, estos dos arreglos, vamos a comenzar con el primero, primera cuerda, primer traste, un toque y jalamos, segunda cuerda, tercero, primer traste y al aire, tercera cuerda, segundo y primer traste, lo hacemos lento, cuarta cuerda, tercero y segundo traste. Vamos a dar tercera cuerda, segundo traste, primer traste y segundo traste, segunda cuerda al aire, después regresamos, tercero, segundo y primer traste, al final damos un toque en la segunda al aire, observen bien, tercera cuerda una vez más, segundo, primero y segundo traste, una vez más. Una vez más, segunda cuerda al aire, tercero, segundo y primer traste, lo hacemos lento. ¿De acuerdo? Lo hacemos así lento. Observen bien, vamos a la tercera cuerda, cuarto traste, segunda, tercer traste y primera cuerda, segundo traste. Primera cuerda, quinto traste, tercer traste y segundo traste. Segunda cuerda, tercer traste y primera cuerda, segundo traste. Una vez más, hacemos lo mismo y regresamos a la segunda cuerda, tercer traste y quinto traste de la segunda cuerda. ¿Cómo sería junto? Bien, este arreglo, tercera cuerda, quinto, cuarto traste. Eso es de la tercera cuerda, segunda cuerda, tercero, cuarto y tercer traste. ¿Cómo sería? Una vez más, segunda cuerda, sexto, quinto y cuarto traste. Se vuelve a repetir. Y viene este arreglo. Este arreglo es sexta cuerda, tercer traste y segunda al aire. Después quinta al aire y segunda cuerda, primer traste. Después quinta cuerda, primer traste y segunda cuerda, segundo traste. Quinta, segundo traste y segunda, tercer traste. La, 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 la. Observen bien, segunda cuerda, al aire, primero, segundo y tercer traste. Primera cuerda, segundo traste. Quinto, tercero, segundo traste. Segunda cuerda Tercer traste, primera, segundo traste Después segunda, tercer traste Y quinto traste ¿De acuerdo? Y se vuelve a repetir la canción ¿De acuerdo? Ahora sí lo hacemos hasta ahí Lo hacemos lento desde la parte Donde va menor Y viene la terminación Y esto es Basura Grandes Rasgos La repetimos una vez más para que más o menos quedara claro Muchísimas gracias, síganme escribiendo Siganme compartiendo todos sus comentarios Estamos al pendiente y trabajando Para seguir cumpliendo con todos aquellos compromisos Que nos han dado cada uno de ustedes Para seguir avanzando en este mundo del romanticismo De los requintos, armonías y voces De la época de oro Muchísimas gracias Que sigan los buenos tiempos Y hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina